Yo soy ese yo soy, un bionario. Yo soy un solo ser con la divinidad. Yo soy un creador y creo ideas, soluciones, riquezas para servir a la humanidad en el nombre de la Madre Infinita. Lo afirmo y lo declaro, porque yo soy la divinidad. Yo soy ese yo soy, un bionario. Yo soy un solo ser con la divinidad. Yo soy un creador y creo ideas, soluciones, riquezas para servir a la humanidad en el nombre de la Madre Infinita. Lo afirmo y lo declaro, porque yo soy la divinidad. Yo soy ese yo soy, un bionario. Yo soy un solo ser con la divinidad. Yo soy un creador y creo ideas, soluciones, riquezas para servir a la humanidad en el nombre de la Madre Infinita. Lo afirmo y lo declaro, porque yo soy la divinidad. Yo soy ese yo soy, un bionario. Yo soy un solo ser con la divinidad. Yo soy un creador y creo ideas, soluciones, riquezas para servir a la humanidad en el nombre de la Madre Infinita. Yo soy ese yo soy, un bionario. Yo soy un solo ser con la divinidad. Yo soy un creador y creo ideas, soluciones, riquezas para servir a la humanidad en el nombre de la Madre Infinita. Lo afirmo y lo declaro, porque yo soy la divinidad. Yo soy ese yo soy, un bionario. Yo soy un solo ser con la divinidad. Yo soy un creador y creo ideas, soluciones, riquezas para servir a la humanidad en el nombre de la Madre Infinita. Lo afirmo y lo declaro, porque yo soy la divinidad. Yo soy ese yo soy, un bionario. Yo soy un solo ser con la divinidad. Yo soy un creador y creo ideas, soluciones, riquezas para servir a la humanidad en el nombre de la Madre Infinita. Lo afirmo y lo declaro, porque yo soy la divinidad. Yo soy ese yo soy, un bionario. Yo soy un solo ser con la divinidad. Yo soy un creador y creo ideas, soluciones, riquezas para servir a la humanidad en el nombre de la Madre Infinita. Lo afirmo y lo declaro, porque yo soy la divinidad. Yo soy ese yo soy, un bionario. Yo soy un solo ser con la divinidad. Yo soy un creador y creo ideas, soluciones, riquezas para servir a la humanidad en el nombre de la Madre Infinita. Lo afirmo y lo declaro, porque yo soy la divinidad. Yo soy ese yo soy, un bionario. Yo soy un solo ser con la divinidad. Yo soy un creador y creo ideas, soluciones, riquezas para servir a la humanidad en el nombre de la Madre Infinita. Yo soy ese yo soy, un bionario. Yo soy un solo ser con la divinidad. Yo soy un creador y creo ideas, soluciones, riquezas para servir a la humanidad en el nombre de la Madre Infinita. Lo yo soy ese yo soy, un bionario. Yo soy un solo ser con la divinidad. Yo soy un creador y creo ideas, soluciones, riquezas para servir a la humanidad en el nombre de la Madre Infinita. Lo afirmo y lo declaro, porque yo soy la divinidad. Yo soy ese yo soy, un bionario. Yo soy un solo ser con la divinidad. Yo soy un creador y creo ideas, soluciones, riquezas para servir a la humanidad en el nombre de la Madre Infinita. Lo afirmo y lo declaro, porque yo soy la divinidad. Yo soy ese yo soy, un bionario. Yo soy un solo ser con la divinidad. Yo soy un creador y creo ideas, soluciones, riquezas para servir a la humanidad en el nombre de la Madre Infinita. Yo soy ese yo soy, un bionario. Yo soy un solo ser con la divinidad. Yo soy un creador y creo ideas, soluciones, riquezas para servir a la humanidad en el nombre de la Madre Infinita. Yo soy ese yo soy, un bionario. Yo soy ese yo soy, un bionario. Yo soy un solo ser con la divinidad. Yo soy un creador y creo ideas, soluciones, riquezas para servir a la humanidad en el nombre de la Madre Infinita. Lo afirmo y lo declaro, porque yo soy ese yo soy, un bionario. Yo soy un solo ser con la divinidad. Yo soy un creador y creo ideas, soluciones, riquezas para servir a la humanidad en el nombre de la Madre Infinita. Yo soy ese yo soy, un bionario. Yo soy ese yo soy, un bionario. Yo soy un solo ser con la divinidad. Yo soy un creador y creo ideas, soluciones, riquezas para servir a la humanidad en el nombre de la Madre Infinita. Lo afirmo y lo declaro, porque yo soy la divinidad. Yo soy ese yo soy, un bionario. Yo soy un solo ser con la divinidad. Yo soy un creador y creo ideas, soluciones, riquezas para servir a la humanidad en el nombre de la Madre Infinita. Lo afirmo y lo declaro, porque yo soy la divinidad. Yo soy ese yo soy, un bionario. Yo soy un solo ser con la divinidad. Yo soy un creador y creo ideas, soluciones, riquezas para servir a la humanidad en el nombre de la Madre Infinita. Lo afirmo y lo declaro, porque yo soy la divinidad. Yo soy ese yo soy, un bionario. Yo soy un solo ser con la divinidad. Yo soy un creador y creo ideas, soluciones, riquezas para servir a la humanidad en el nombre de la Madre Infinita. Lo afirmo y lo declaro, porque yo soy la divinidad. Yo soy ese yo soy, un bionario. Yo soy un solo ser con la divinidad. Yo soy un creador y creo ideas, soluciones, riquezas para servir a la humanidad en el nombre de la Madre Infinita. Yo soy ese yo soy, un bionario. Yo soy un solo ser con la divinidad. Yo soy ese yo soy, un bionario. Yo soy un solo ser con la divinidad. Yo soy un creador y creo ideas, soluciones, riquezas para servir a la humanidad en el nombre de la Madre Infinita. Yo soy ese yo soy, un bionario. Yo soy ese yo soy, un bionario. Yo soy un solo ser con la divinidad. Yo soy un creador y creo ideas, soluciones, riquezas para servir a la humanidad en el nombre de la Madre Infinita. Yo soy ese yo soy, un bionario. Yo soy ese yo soy, un bionario. Yo soy un solo ser con la divinidad. Yo soy un creador y creo ideas, soluciones, riquezas para servir a la humanidad en el nombre de la Madre Infinita. Yo soy ese yo soy, un bionario. Yo soy ese yo soy, un bionario. Yo soy un solo ser con la divinidad. Yo soy un creador y creo ideas, soluciones, riquezas para servir a la humanidad en el nombre de la Madre Infinita. Yo soy ese yo soy, un bionario. Yo soy ese yo soy, un bionario. Yo soy un solo ser con la divinidad. Yo soy un creador y creo ideas, soluciones, riquezas para servir a la humanidad en el nombre de la Madre Infinita. Yo soy ese yo soy, un bionario. Yo soy ese yo soy, un bionario. Yo soy un solo ser con la divinidad. Yo soy un creador y creo ideas, soluciones, riquezas para servir a la humanidad en el nombre de la Madre Infinita. Lo afirmo y lo declaro, porque yo soy la divinidad. Yo soy ese yo soy, un bionario. Yo soy un solo ser con la divinidad. Yo soy un creador y creo ideas, soluciones, riquezas para servir a la humanidad en el nombre de la Madre Infinita. Lo afirmo y lo declaro, porque yo soy la divinidad. Yo soy ese yo soy, un bionario. Yo soy un solo ser con la divinidad. Yo soy un creador y creo ideas, soluciones, riquezas para servir a la humanidad en el nombre de la Madre Infinita. Lo afirmo y lo declaro, porque yo soy la divinidad. Yo soy ese yo soy, un bionario. Yo soy un solo ser con la divinidad. Yo soy un creador y creo ideas, soluciones, riquezas para servir a la humanidad en el nombre de la Madre Infinita. Lo afirmo y lo declaro, porque yo soy la divinidad. Yo soy ese yo soy, un bionario. Yo soy un solo ser con la divinidad. Yo soy un creador y creo ideas, soluciones, riquezas para servir a la humanidad en el nombre de la Madre Infinita. Lo afirmo y lo declaro, porque yo soy la divinidad. Yo soy ese yo soy, un bionario. Yo soy un solo ser con la divinidad. Yo soy un creador y creo ideas, soluciones, riquezas para servir a la humanidad en el nombre de la Madre Infinita. Lo afirmo y lo declaro, porque yo soy la divinidad. Yo soy ese yo soy, un bionario. Yo soy un solo ser con la divinidad. Yo soy un creador y creo ideas, soluciones, riquezas para servir a la humanidad en el nombre de la Madre Infinita. Lo afirmo y lo declaro, porque yo soy la divinidad. Yo soy ese yo soy, un bionario. Yo soy un solo ser con la divinidad. Yo soy un creador y creo ideas, soluciones, riquezas para servir a la humanidad en el nombre de la Madre Infinita. Lo afirmo y lo declaro, porque yo soy la divinidad. Yo soy ese yo soy, un bionario. Yo soy un solo ser con la divinidad. Yo soy un creador y creo ideas, soluciones, riquezas para servir a la humanidad en el nombre de la Madre Infinita. Lo afirmo y lo declaro, porque yo soy la divinidad. Yo soy ese yo soy, un bionario. Yo soy un solo ser con la divinidad. Yo soy un creador y creo ideas, soluciones, riquezas para servir a la humanidad en el nombre de la Madre Infinita. Lo afirmo y lo declaro, porque yo soy la divinidad.